¡Qué semana brava! Poneme la foto del homenaje a Pinky. Ayer nos dejó nuestra querida Pinky Satraño. Yo tuve la suerte de laburar con ella y la verdad que no tengo ningún recuerdo porque uno se obnubilaba laburar, cambiar micrófono con Pinky. Yo me acuerdo dos anécdotas, ¿no? Los sábados laburaba con Pinky después de ella y con Cacho, la primera vez que entro a Radio 10, imagínate. Estaba perdido como una laucha en quesería, ¿viste? No sabía para dónde mirar. Estaban todos y lo cruzo a Fontana en un pasillo y Cacho me dice, te escucho siempre, qué grande. ¿Sabés que Fontana me diga te escucho siempre, viste? Una cosa, Cacho querido. Me querés decirlo Cacho querido dos horas, Cacho querido. Cacho querido, Cacho querido. No me salía nada. Y con esta señora compartimos dos años del programa. Ella se iba, llegaba yo con el perro frufru ese de merda que tenía. Bueno, y ella me contaba la anécdota de Paul Newman. Muita gente piensa que la foto es Jesse, pero no, es Paul Newman. Cuando noviaron, noviaron en el Festival Mar del Plata de cine. Paul Newman estaba muerto con ella. Y bueno, dice que una noche, contado por ella, una noche le golpeó la puerta con una campera de cuero, suavecita, remera blanca, como Dugan, viste. Pero este era varón, con dos cervezas acá, le golpeó la puerta y le dijo, ¿podemos traer una cerveza juntos? Y le digo, ¿qué hiciste, Pinky? Y nos metí para adentro. Claro, mirá que te vas a perder a Paul Newman. Claro. Un bombón. Bueno, esta señora tan simpática, tan buena, me acuerdo que la última vez que compartimos mucho tiempo fue cuando murió Roberto Galán. Nos encontramos en el velorio, viste, como los viejos. Y nos fuimos al apartamento de ella, con una productora, a tomar un café, un departamento lleno de plantas, muy linda, en planta baja, frente al botánico. Frente al botánico, ahí, sobre República de la India. Bueno, te quiero, Pinky. Y con Pinky se va una de las grandes personas. A ver, no se repiten. Hoy le decía yo a Escochimarro, Escochimarro, en Radio Rivadavia. Lo que tiene este ambiente es que hay nuevos, pero no lo mismo, ¿no? Entonces uno vive rememorando. Es lo mismo que le pasa a los peronistas con Perón. Botan cantidad de estos inflamados, de estos delincuentes, creyendo que el general va a venir porque... No, el general no vuelve más. Está muerto y va a estar muerto, desgraciadamente. Y todos los truchos y los delincuentes, en nombre de él, siguen. Acá no es lo mismo, pero hay muchos pibes que hoy, por hacer una novela con Suar, no te dan nota y no te saludan. Y esta gente se paraba a hablar dos horas con vos y te preguntaba por tu vida. Y eran gente grandísima. Yo, gracias a Dios, me crié con Pinky, con Pacho Guerrero, que siempre lo nombro, Panchito, con Cacho, con Hugo Guerrero Martínez, con todos los más grandes, Fernando Bravo. Conocí a todos estos grandes. Y por ahí, con un poco de suerte, que no había COVID, me contagiaron. Un cachito así de talento, una uña de talento de ellos, yo puedo tirar toda la carrera. Así que gracias, Pinky. Un aplauso grande para la señora... Por tanto y tanto que viste a la televisión argentina. Hablando de esta señora que fue tan grande, hablamos de una señora, la vieja ama indigna, ¿se acuerdan? Que yo estoy... La semana pasaron muchas cosas. Hubo una sentencia contra la señora por robo, la condenaron. A la señora aún no le cae la ficha. La señora todavía... Esto me hace acordar... Está bien, es tal cual. Me hace acordar a los duelos. Cuando se te muere alguien, los primeros días, como viene la familia, uno te trae una torta, otro te hace un asado, se quedan, duermen con vos, no sentís la ausencia, hasta que un día, la gente te dice, bueno, ya está. Me tengo que ir a casa que los chicos empiezan el colegio, me voy a casa que mi hija viene, y vos te quedás solo con tu soledad y el duelo. Eso le empezó a pasar a esta señora, porque esta mujer no vivió ni el duelo del marido. Porque con el duelo del marido venía el usufructo de ella, le pasaba a ser la primera dama, pasaba a ser presidenta o absoluta. La ventaja de que la muerte del marido iba a tapar dos años de corrupción, y la ventaja de que en nombre de él, ¿se acuerdan? decía él, la fue fichuleando y ganó de nuevo la reelección. Entonces, pero esta vez, lo que se murió es ella. Se murió ella, el liderazgo de ella. Fíjense que en dos días envejeció 20 años. Hoy, la señora se empezó a dar cuenta que más allá de los alcahuetes en el CFK, los obsecuentes y la mala gente que la rodea, que usa la pobreza y el hambre para que le bailen y la distraigan, que eso es una mierda, ¿no? Que lleven gente que no tiene para comer, como el sinvergüenza de Delía, que el otro día llevó a Comodoro Pi, gente pobrecita que le colgaba la carne de flaca con musculosa, 80 años la viejita, con musculosa, Cristina, te quiero. Gente muy pobre. Y cuando yo veo a la gente muy pobre que dice, Cristina, te quiero, le recuerdo que hace 20 años que está en el gobierno de Cristina y que ellos hace más de 20 años que son pobres pero esta no le cambió el estatus. Les tiró unas monedas. Bueno, antes de ayer hubo un asado de festejo de la condena que se la hizo seco donde Cristina, lejos de decir el latrocinio lo voy a repartir en partes iguales, o sea, yo me llevo el 50, el 50 lo voy a repartir entre los alcahuetes, presentó quiebra. Dijo, muchachos, no hay una moneda, son todos mariscales, ahí está la fábrica, hagan una cooperativa, la fábrica de corrupción. Arregle, decí como pueda, yo me quiero retirar. Es una buena estrategia para no dar explicaciones, porque no se va a retirar. Para no dar explicaciones y dejar que cada uno se arregle con la guita que pudo hacer. Esto más o menos es el panorama en la Argentina. Bueno, en el CFK los alcahuetes fueron, llevaron 300 hambreados mínimo por fábrica. Hoy decía que los mínimos que tenía que llevar cada empresa son 300 hambreados, esto a los boneros, para que le bailen, le toquen el bombo, le digan que es divina y le sigan mintiendo a su graciosa majestad que es como el rey desnudo. Le están diciendo que es fenómena, que la quiere todo el mundo, en realidad todo el mundo la desprecia por chorra y acá en la Argentina hay un 80% de los argentinos que saben que no es fenómena y que ahora hay que ir por más porque no solo tiene que devolver la plata que no robó, sino que hay 3, 4 causas esperándola que son tan o más graves que la que la juzgaron. A su vero fiscales que son héroes van por más, por una causa más, ¿no? Que es la asociación ilícita. Exacto, el fiscal va a apelar. Que ya tendría que haber sido juzgada pero parece que a los jueces tanta justicia les provocó una sobredosis y no sintieron el coraje para poder juzgarla por la dos causas y se cagaron en el último tramo que de un juez solo. Hay que juzgarla también por eso. O sea, ahora le vienen todos los procesos de juzgamiento y como todos saben en la política cuando te ven herido todos te pegan el tiro en la nuca para terminarte y ser herido. Cristina en caída libre por más que junten 100.000 personas en la puerta del CFK no hay nadie que esté más sola del mundo que ella no hay nadie que esté más juzgada que ella no hay nadie que esté más desprestigiada que ella y no hay nada que esté más destruido que la cámpora. Esa es la realidad de lo que pasó hoy y lo que va a seguir pasando. Las noticias se van a ir sucediendo saben que pierden saben que la gente saben que son corruptos. Hoy cuando venía para la radio un pibe a la altura de Olivo y le dice está muy mal lo que hacen ustedes y estaba con 5 más de la gorrita y le dice vos y todos los periodistas están malidos ¿por qué? porque empujamos al cadalso a tu jefa eh porque viene entonces le dije sabías que son chorros y se cayó la boca y agachó la cabeza o sea parece que están sintiendo el golpe porque antes tenía que parar bajarte y explicarle mirá yo creo que la causa te sube no hay prueba loco no hay prueba hoy simplemente con decirle condenada por chorra simplemente con eso palabras que yo no me gustan pero es lo que hay que decir ellos bajan la cabeza y se dan cuenta de la realidad terrible que es que la gente que ellos creyeron los estafaron los usaron de forros como los usaron en el CFK hoy para aplaudir a su graciosa majestad tal vez es bueno porque esto es un resurgimiento del peronismo ortodoxo que se alejó del kirchnerismo y esto es el final de la cámpora que fue nada más y nada menos que una banda de sinvergüenzas para quedarse con el país capitaneado por Néstor Kirchner esto es lo que hay que decir creo después diga usted lo que quiera pero a lo mejor este fin de semana largo empezamos a respirar un airecito tibio de libertad de libertad de libertad de libertad de libertad ¡Gracias!